Y bueno, nos encontramos de regreso y en esta ocasión, tristemente después de mucho tiempo, nos volvió a pasar lo de siempre, que es, bueno, ya saben, quien nos saque. Y es que ya tenía bastante tiempo que no pasaba esto, pero bueno, de por sí no es lo único malo que pasó en esta semana, sino que también pasaron varias cosas, como por ejemplo, nada más nos encontrábamos puros exploiters, y también el video en el cual se supone yo era de nuevo, o sea, renací, no salió porque ni siquiera lo grabé pensando que sí lo estaba grabando, o sea, esta semana no se nos dio nada. Y no se los voy a negar, esto sí me pone algo triste, más que nada porque ya se acababa esto, o sea, ya habríamos completado cada renacimiento, yo sé que lo vamos a hacer, pero yo esperaba que hoy lo hiciéramos y no salió. Aunque creo que por primera vez en la historia no fue culpa del internet, como ustedes saben hace, creo que un año o hace unos meses, siempre era culpa de eso, que nos sacaba por, ah, el internet. Pero en este caso creo que fue por culpa de la luz, porque de por sí andaba, pues, medio yéndose, medio llegando. A ver, primero que nada yo comencé a huyar por ahí de las 11, porque yo quería hacer un bug de unos 25 millones o 27, para que, pues, de dos pesitas renacéramos sin problema, o sea, después de la animación, pues. Y lo malo aquí fue que de 11 a 12 y media más o menos me sacó, pero esto no fue por culpa del internet o de la luz, sino fue culpa de Roblox, porque según se crashó, no sé por qué, se crashó, y pues me sacó. Después de eso no perdí el tiempo y volví a huyar de nuevo, como les dije eran las 12 y media, después de eso hasta que me salió el error de conexión, eran como, no sé, yo le calculo que eran posiblemente las 7 tal vez. Cuando yo chequé eso, pero quién sabe, a lo mejor me había salido eso desde antes, y bueno, yo como tenía mucho sueño, simplemente me paré, apagué la laptop y me dormí. Aunque por un momento pensé en huyar de nuevo, pero como me di cuenta que nada más se estaba yendo la luz, pues creo que no iba a valer la pena. Y así fue, porque en todo lo que resta de este día, nada más se ha estado huyendo. Aunque saben que es posiblemente lo peor de todo esto, es que dentro de una semana tengamos que subir no solamente a 10.480, sino que también subamos a un trillón de fuerzas, o sea, aquí prácticamente estaríamos más de un día. Y es que tendría que hacer un bug de nada más y nada menos que unos 70 a 100 millones, de 70 a 100 millones, de hecho nunca he hecho un bug de 100 millones, yo sé que es uno de 230, pero como tal la meta, al principio eran 100, entonces yo creo que lo haré. Después de llegar a todo esto, ya que habremos llegado a los 10 mil y al trillón de fuerza, ahora me concentraré en subir en la cuenta de Epic, en la cuenta de Kepler. En esta cuenta intentaré de subir a unos 30 trillones, yo sé que la meta ya la pasamos, que era 15, pero yo sí me quedé con las ganas porque me saqué en aquel momento y yo sabía que podía subir a 30, entonces, ¿por qué no? Aunque saben algo, se me acaba de ocurrir algo. Sí, yo sé que esto lo han hecho muchas personas, pero en mi caso no, y es huyar una semana entera. Digo esto porque creo que sería la forma perfecta para farmear durabilidad, ya que como saben, si no utilizas las pets, se siguen bullando, entonces si lo hacemos durante una semana entera, creo que sería la opción ideal para farmear de por sí. Pues he visto tantas personas que tienen menos fuerza que yo, pero tienen más durabilidad, tienen hasta yo creo que unos 100 trillones, me sacan bastante y creo que eso sería lo bueno. Aunque sé que a la perfección esto sería un reto total, porque a ver, una semana entera en este juego sin que te saque, creo que más que nada, pues por tu parte no es del todo, porque a ver, yo siento que sí podría estar, pero el internet no lo sé. Creo que ese sería el punto más débil, porque los dispositivos creo que es lo de menos, aunque se vayan turnando unas 12 horas, 12 horas, creo que es más que suficiente para que descanse y cargue y bueno, vuelva a su turno. Aunque sí, lo sé, esto no es nada bueno para los dispositivos, porque obviamente, pues se van degradando, más que nada la batería y todo eso, porque es demasiado tiempo. O sea, yo sé que 12 horas de descanso y 12 horas de uso, pues podría ser equivalente, ¿no? Pero, pues que sea una semana entera haciendo ese uso y solamente jugando con autoclick, creo que eso sería algo, pues, más degradable. Pues viendo cuánto dieron las pets cuando volvíamos más de 3 días, yo creo que en una semana entera sin parar, estarían dando unos 600 millones entre todo. ¿Se imaginan que no nos sacara la audate, la actualización, el reseteo y las pudiéramos usar? Creo que esto sería simplemente épico. Aunque realmente, como les dije, lo que más me importa de todo esto es la durabilidad, porque me dicen que estoy corto, que todo esto, bueno. Con esto ganaríamos ya lo bestia, ya ver, teniendo en cuenta todo esto, si le quitamos el por 2 de fuerza, que se supone que estamos ganando 600 millones por click, pues, menos el por 2 de fuerza es la mitad, entonces son 300. Creo que estaríamos ganando como 300 millones de durabilidad por golpe. Y ahora, teniendo en cuenta que gané más de 20 trillones de durabilidad cuando hice ese bug de 230 millones, creo que, pues, estaríamos ganando como unos 50 trillones o más. Vaya, ahora que lo pienso, ¿cómo es que le hicieron a esas personitas que hoy en día tienen cientos de trillones? De por sí, hace bastante tiempo, hace 2 años, ya se veían a esas personas. Hoy en día, ya son más comunes, pero ¿realmente cómo le hacen? O sea, yo hice ese bug de 230, había visto que, bueno, hay bugs más chatados, de 500, pero aún así, le veo por donde lo veo. Y tienes que estar varios días para poder subir 50 trillones, yo que sé, unas 2 semanas enteras para subir 50, no lo sé. Es que le pienso y le pienso, y bueno, me faltan muchos secretos por saber. Así que, bueno, ese reto posiblemente lo hagan vacaciones o antes, aunque sí, lo más seguro es que sean vacaciones. Y deseenme suerte para que no se me queme la laptop ni el celular, porque, bueno, es algo que puede pasar. Y yo sé que les debo el reto del speedrun, porque, bueno, ese sí se los debo. Así que, bueno, adiós, cuídense mucho, los quiero. Y suerte. Deseenme suerte.